Amigos, ¿qué tal? Les saluda Ray Cruz y Carlos Chardón en vivo a través de Noticias Generación News, dándole las gracias a todos ustedes y recordándoles que estamos disponibles siempre para atender sus llamadas y escuchar sus comentarios a nuestra línea telefónica 305-900-4541. Carlos Chardón, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Ray. Bueno, antes de seguir con la noticia que vamos a hablar del secretario de la Defensa que renunció, vi, para los amigos en Puerto Rico, sé que la noticia de la eliminación de las peleas de Gallo, eso todavía sigue de qué hablar. Vi en YouTube que hicieron un juego de consolas electrónicos, de estos tipos de PlayStation, de peleas de Gallo. Así que no está todo perdido. Después te voy a enviar el link para que lo veas, Carlos. Se juega con una consola de estas con dos equipos, ¿verdad? Digo, tú no juegas Gallo, ni yo tampoco, pero para los que jueguen Gallo, con dos equipos, uno escoge el Gallo ganador y entonces puede comprarle con monedas de estas de juego, puede comprarle espuelas, todas esas cosas que, no sé, a lo mejor eso ayudará, digo, por lo menos un consuelo, ¿no? Mira, las peleas de Gallo es un negocio de muchísimo dinero. Multimillonario, dicen. Multimillonario. Claro, y aparte entonces se pegaron las organizaciones a decir que era maltrato de animales. Es que claro es, o sea, si tú pones dos animales a pelear. Eso es una cosa. Eso es una cosa. Es maltrato de animales. Otras personas lo dicen. No, porque este es parte de nuestra tradición. ¿De qué tradición? España tiene las peleas de todos. ¿De qué tradición? España tiene la tradición puertorriqueña. Ok. Bueno, perdóname que no. Peleas de Gallo también existen en Estados Unidos, ¿sabes? Claro, pero ahora nadie va a poder hacer peleas de Gallo bajo ninguna circunstancia. Esto es correcto. Ahora bien, yo te voy a decir una cosa. Aquí, en uno de los periodos, sale que los federales se asegurarían de estar velando porque no hubiere peleas de Gallo. Oye, ¿eso quiere decir que van a mandar más federales a Puerto Rico o estos son los mismos que están tratando de evitar que entre la droga a Puerto Rico? Yo creo que eso es lo mismo y yo no sé si tú has visto, Carlos, que yo creo que eso es lo mismo y no sé si tú has visto en Caguas, específicamente, uno o en algunos pueblos en la isla. Uno va y uno ve una pequeña carpa a la orilla de la carretera y tú compras y tú puedes comprar ahí películas pirateadas. Eso es ilegal, pero hasta la policía se para y compra ahí. Es que aquí hay muchísimas cosas ilegales. Exacto. Pero ¿para qué usar policía o gente de FBI o gente...? A perseguir Gallera. Para perseguir Gallera, porque aquí hay tantas cosas más importantes que perseguir. Exacto. Bueno, y en Estados Unidos hay una cosa importante que perseguir y se refiere a ahora un nuevo secretario de defensa después que Matis renunciara. La pregunta que te hago, Carlos, tú que has estado viendo las noticias, ¿qué dicen los analistas? ¿Él renunció? ¿Lo renunciaron? ¿O qué pasó ahí? Bueno, mira, si tú eres secretario de defensa y tú estás supervisando una guerra y te enteras por la prensa de que el presidente va a retirar las tropas de la guerra que tú estás supervisando, lo que te ha dicho el presidente aquí es, mira, tú no vales nada. ¿Y qué Matis lo que hizo fue? Matis renunció a renunciar a lo que dice esencialmente, miren, lo dice sin decirlo, ¿eh? Miren, el presidente tiene todo el poder de determinar la política pública. La política pública que yo establezco, la establezco con el permiso del presidente. Ahora bien, si el presidente me dice, elimine esa política pública, yo lo doy para atrás. Pero si el presidente no me dice a mí que no quiere esa política pública, la dice a la prensa, y yo me entero por la prensa lo que el presidente me ha dicho, oye, tú no vales nada. Así que Matis se fue. Ahora pregunta, pregunta que te hago, Carlos, porque él renunció, él renunció, y hay algunas personas de la oposición que ya están criticando el que Trump esté desmantelando la guerra, o la guerra en Siria, cuando todavía ni Al Qaeda ni los talibanes, los que estén por allí, los que sean, todavía no se ha terminado. Y a esa persona yo le pregunté, pero pregunta que te hago, eso no fue lo mismo que pidió Obama, que había que hacer, terminar la guerra en Afganistán. O sea, que los soldados regresaran, eso no es lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque ya vemos que políticamente van a utilizar el tema en contra de Trump como sea. Aunque sea el grupo de paz para el mundo, paz para el mundo le va a encontrar algo malo a eliminar la guerra. Mira, estamos hablando de un sistema eminentemente político. Así que, oye, como se dice en inglés, wake up and smell the coffee. Despiétate, Rai, si la vida es así. La vida es así. Oye, ¿tú no te acuerdas cuando George Bush dijo? Desde, creo que fue de un portaviones o desde un crucero, que estaba, dijo, hemos ganado. Me acuerdo. Y no habíamos ganado nada. No habíamos ganado nada, pero había que decir algo. Es verdad, el presidente Trump dijo, hemos ganado. Y va a retirar dos mil personas. Pero, espérate, espérate, él dijo que va a dejar de bombardear. No. Dijo que va a sacar los soldados. Ahora, ¿desde afuera él puede bombardear todas las instalaciones? Sí. Esa es la realidad. El sacar los soldados es una cosa. Ahora bien, el sacar los soldados tiene otro efecto. Tiene el lugar. Tiene el mismo efecto que tenía cuando nuestras tropas se fueron de Irak. Y cuando nuestras tropas salieron también de Afganistán. Y los que habían colaborado con nuestras tropas, los salivanes y los al-Kaita y ahora los ISIS, mataron a todos los que habían colaborado con nosotros. ¿Por qué? Porque ya no había nadie que los defendiera. Esto va a pasar. Claro, pero ahora te pregunto algo, Carlos. Fíjate en una cosa. El anuncio lo hacen en qué fecha? A cinco días o a seis días de la Navidad. Pongámonos ahora, esa noticia del retiro de las tropas de Siria. Políticamente, ¿es una buena noticia para Trump o políticamente es una mala noticia para Trump? Vamos a poner, por ejemplo, por el lado de los republicanos. Vamos a quedarte. Las cosas no son tan fáciles. Mira. Ok. Buena noticia para todos los familiares de esas personas que tienen hijos y hermanos y espacios allí. Sí. Es una noticia fantástica para ellos. Ahora bien, vamos a ponerlo de otra manera. Para los grupos de musulmanes que estaban peleando a favor de nosotros. Porque nosotros estamos peleando a favor de ellos. Y que ahora no tiene nadie que los despierta. Es una noticia. Nos van a picar como para pasteles. Como sea. Pero la prensa americana no va a decir nada porque no les importa. Ok. Trae. Esta es la guerra. Esto es lo que se llama daño colateral. Que cuando tiraron una bomba murieron 15 niños. Pues eso es un daño colateral. Que cuando se retiraron las tropas mataron a todos los que colaboraban con las tropas. Eso es daño colateral. Y mira a la prensa americana. No le importa. Pero eso es lo que estas familias se van a estar acordando por generaciones. De que acabó la guerra. De que acabaron la guerra. No, la familia de aquí americana. Sí. La familia de allá. De Siria. Se van a estar acordando por generaciones. Que los americanos me indujeron a pelear. Y después yo te muero. Y me learon a ti. Me mataron a mi abuelo. Me mataron a mi tío abuelo. Me mataron a mi papá. Todo porque los americanos nos metieron en este embrollo. Claro, pero lo van a recordar. Y sé por dónde va la cosa cuando lo recuerden por generaciones. Pero ¿sabes qué? Vendrá otro presidente con presión política. Y abrirá las fronteras. Porque tenemos que recibir los refugiados. Y recibiremos a los niños que se van a acordar que los dejaron solos. Los recibiremos. Y los entrenaremos en nuestra... En nuestras escuelas de piloto. Para que entonces... Hagan lo que se hizo con... Las torres gemelas. Mira Ray. Yo veo esto. Y... Pues mira. Ya... Esto anteriormente me asqueaba. Me ponía de mal humor. Me ponía... Me enfermaba. Pero ya... Ray, yo no puedo hacer nada. ¿Cómo lo tomas ahora, Carlos? ¿Cómo lo tomas? Los... Los saco de adentro. Los comento. Y digo... Bueno, a Dios que repartas. Exacto. Vamos para adelante. Porque no podemos hacer de otra. Lo tomo aconfetado. Porque aquí nosotros... Esta es la manera que se manejan. El matar a gente a diez de siniestras. A nadie le importa. Porfa. Contar de que no sé a quién. A los niños. Sí. A la familia directa. Mira, yo todavía... Oye, yo tengo... Voy a cumplir ochenta años. Yo era un nene chiquito. Cuando el hermano de Mami... Se fue de voluntario a la Segunda Guerra Mundial. Con paratayista voluntario. No tenía que ir. Porque era el único varón que tenía mi abuela. Y en esa época, estos entonces, no llamaban a los... Cuando... Que había un único varón. Pues no lo llamaba. Este fue de paratayista voluntario. Y murió en la guerra. Y yo todavía tengo esa espina adentro. Y yo tengo... ¿Cuántos años yo tengo? Tres, cuatro años. Y no me acuerdo de él. Pero... Ah... La familia me lo acordaba. Y mi madre me lo acordaba. Y mi abuela me lo acordaba. Y mis tías me lo acordaban. Y no... Y no te... Y no te decían... Oye, yo no sé por qué tú quieres tanto a los americanos. Cuando esos americanos hicieron esto. Usted lo metió. Se fue a favor de los americanos. Me metió estaba... Se fue de voluntario a favor de los americanos. Sí. Ah, pero... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto me desarrolló a mí... Un... Un enemistad con los... No enemistad. Una... Actitud internegativa hacia los alemanes. Que todavía yo me tengo que guardar. Igual que me tengo que guardar. Con la actitud negativa hacia los... Hacia los japoneses. Sí. Porque eso que se convirtió en parte de mí. Estas... Estas fuertes... Que vienen como resultado... La retirada... Nuestra... Sí. ¿Qué va a pasar lo mismo que a mí? Y de aquí a 50, 60 años... Estas personas... Al igual que yo me acuerdo... Si lo tengo adentro... Van a decir... Mi abuelo lo más... Americanos lo dejaron solo. Lo enredaron... Y me lo mataron a mi abuelo... Y me mataron a mi abuelo... Y a papi... Porque nos dejaron solos. Después de habernos enredado... Una guerra... Que no era necesaria. Claro. Bueno... Carlos... Tengo que... Dar un... Un comentario... ¿Verdad? Para los amigos que el otro día... Vieron el video que analizamos... Dani, Alexandrino y este servidor... Sobre... La candidata... O el candidato transgénero de España... Ustedes saben que Facebook... Bloqueó nuestra señal... Y... De hecho... Hoy estoy transmitiendo... Porque estoy transmitiendo... A través de otra cuenta que tengo... A Generación News... Y a todas nuestras páginas... Pero... A través de otra cuenta... No la mía personal de Ray Cruz... Porque la mía todavía está... Tiene algunas cosas bloqueadas... Y eso lo... Lo seguiré peleando... Pero Facebook... Me mandó una comunicación hoy... Donde dice... We are sorry... Tomamos una decisión... Incorrecta... Hemos revisado tu video... Otra vez... Y tu video... Sigue... Los estándares de nuestra comunidad... Apreciamos que... Que hayas tomado el tiempo... Para pedirnos un review... Tu feedback... O tu... Tu... Tu comentario... Eh... Nos ayudó... A poder hacerlo mejor... Claro... Eh... Pues así que... Facebook nos volvió... El video... Lo volvieron a... Poner de nuevo... Pero mira... El paralelismo... Con lo que yo te estaba diciendo antes... Y que tú me habías comentado... Y ya vendrá otro presidente... Que volverá a mandar tropas... Verá... Sí... Como si ese otro presidente... Diga... Ay... Lo siento muchísimo... Que el anterior retiró las tropas... Y que te mataron a toda la familia... No sabes cuánto... Lo siento... Pero ahora tengo tropas ahí otra vez... Exacto... Ya... Ya hizo... Ya hizo... Este... El daño... Y sí... 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 Así es... Claro... Lo... Lo... Lo que pasa es que yo me he dado cuenta... Que la... Las guerras estas que se hacen... Cuando las hacen... No es... Para pelear contra los grupos terroristas... Sino... Para no darle... Más poder a Rusia... Que estaba... Allí en esa guerra... De un lado... Pero este es un lado... Ah... Pero entonces... Lo que le están diciendo... Marco Rubio... Y le han dicho varios republicanos... Y demócratas... Al presidente Trump... Mire... Usted se está retirando de allí... Usted lo que está haciendo... Es entregarle... El terreno... Completo... A Rusia... Y por cierto... Cuando le preguntaron a Putin... Ayer... Que qué creía él... De la decisión del presidente... Trump... Putin dijo... Oh... Claro que sí... Tiene la razón... En retirar... Claro... Porque ahora no va a tener... Alguien que pelee con él... Contra él... Precisamente... ¿Qué le va a pasar entonces... A los kurdos... Que son un grupo étnico... Que queda en el norte de Siria... Y los kurdos... Están... Tienen... Parte de ellos vive en Siria... Y parte vive en el norte de Turquía... Y Turquía lleva una guerra... Para liquidar a los kurdos... Desde hace tiempo... Pero no se atrevía... A liquidar a los que quedaban... A los que estaban en el norte de Turquía... Porque... Los kurdos eran... El grupo aliado más fuerte... Que tenía Estados Unidos... Y ahora Estados Unidos lo deja... ¿Dónde? Los abandonó... Como Ambrosio... Con la carabina al hombro... Así es... Así es... ¿Y qué le va a pasar a los kurdos ahora? Pues... Turquía se los... Oye... Se los va a pasar... Por las armas... Es natural... Todos los kurdos en Turquía... Ese es otro de los... Collateral damages... De este retiro de tropas... Por parte de Trump... Así es... Bueno... Y todo eso... Y todo eso... Si hubiera consultado con Matis... El secretario le hubiera dicho... Mira... Todo esto va a pasar... Claro... A lo mejor no lo consultó... Porque sabía lo que iba a decir el secretario... Precisamente... Pero ¿Por qué? Oye... Yo te voy a preguntar... ¿Por qué... Hace esto Trump? Al mismo tiempo... Anunció... Antes de ayer... Hace tres días... Que le estaba quitando... La prohibición de hacer negocio... A la compañía... A la compañía... Más importante... De... Aluminio... De Rusia... A quien se le había... Prohibido hacer negocio... El dueño de esa compañía... Es íntimo... ¿De quién? De Putin... De Putin... O sea que podríamos decir que... El retiro... El retiro de Siria... También favorece a Putin... Más... Esta decisión favorece a Putin... Claro que sí... El hombre este... Se llama... Oleg... De Vizcaria... Ok... Y este hombre... Multibillonario... Entonces... ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo es? ¿Cuál es la excusa? Ah no... Es que este hombre... Vendió parte de sus acciones... Ya no tiene acciones mayoritarias... En la compañía... Por consiguiente... Se le quita a la compañía... Se le quita la prohibición... Él no puede seguir haciendo negocios... Pero la compañía puede hacer... Ok... Claro... En otras palabras... Tenían penales... También vendió las acciones... Ah... ¿Tú sabes a quién? Yo no... Yo sé... Yo... Bueno... Yo espero que no haya... No haya sido a ti... ¿Sabes? No... 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 Y si... Y si me hubiese vendido las acciones... No sé si estuviera haciendo el programa hoy... A lo mejor... A lo mejor... A lo mejor te estuviera diciendo... Mira... Vámonos a Rusia... A hacer aluminio... Carlos... Pero mira la petición entonces... Cuando le pusieron a Rusia... A esta compañía... A esta prohibición... No se tomó en consideración... De que... Si se sacaba... De... El negocio de aluminio... A esta compañía... Que para todos los efectos... Si no puede hacer negocio con Estados Unidos... La están sacando de gran parte del negocio mundial... Si se sacaba del negocio... Le iba a hacer un daño muy grande... Y la producción de aluminio... Iba a bajar en el mundo... O posible... O posiblemente... Otro haría aluminio... Que sería China... Y estarían dándole más poder a China... Bueno... Yo lo único que te estoy diciendo a ti... Aquí hay miles de millones involucrados... De dinero corriendo por ahí... Que ni tú ni yo nos imaginamos... Esa es la realidad... O sea... Las decisiones... Las decisiones a ese nivel... Se toma... De dinero... No... No tiene que ver nada más... Definitivamente... Bueno... De hecho... Hablando de dinero... Carlos... Esta noticia... El presidente Trump dijo a los líderes republicanos de la Cámara... En el día de hoy... Que no firmará un paquete de gastos aprobado por el Senado... Que no incluya los fondos de seguridad fronterizo solicitados... Y que las negociaciones para evitar un cierre del gobierno... Y una... Tienen que tener para este fin de semana... He dejado mi posición muy clara... Cualquier medida que financie el gobierno... Debe incluir la seguridad fronteriza... O en otras palabras... La seguridad fronteriza... Se refiere al muro... El presidente de la Cámara de Representantes... Paul Ryan... Y el líder de la mayoría de la Cámara... Kevin McCarthy... Dijeron a los reporteros... Después de reunirse con el presidente de la Casa Blanca... Que Trump... Le dijo que no firmará la medida de gastos provisional... Aprobada por el Senado... La noche del miércoles... Por preocupaciones legítimas... Por la seguridad fronteriza... Lo que vamos a hacer es regresar... A la Cámara y trabajar con nuestros miembros... Dijo Ryan... Queremos mantener el gobierno abierto... Pero también queremos ver un acuerdo... Que proteja la frontera... Tenemos preocupaciones muy serias... Sobre asegurar nuestra frontera... Dijo Paul Ryan... O sea, Carlos... Paul Ryan y el otro de California... Están cantando al unísono... Con Donald Trump... Bueno... No tienen más remedio... En ese aspecto... Por Ryan se va... Se queda Kevin McCarthy de California... Pero pregunta que te hago... Cuando está... Ahora yo te digo algo... Porque cuando... Cuando... Y esto le aplica a Trump también... Cuando Obama tuvo Cámara y Senado los primeros dos años... Él pudo haber hecho una reforma migratoria... Y no lo hizo... Y lo mismo le aplica a Donald Trump... Él pudo haber asignado el dinero... Para el muro... Y no lo hizo... O sus republicanos no lo hicieron... Porque entonces ahora... La presión... A un congreso de otro partido... Cuando el congreso de Paul Ryan... Cuando tuvo la oportunidad de hacerlo... No lo hizo... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo... Esto es politiquería... Ahora bien... Vamos a irnos a un... Cierre del gobierno... De un cierre total... Es... Hay alguna agencia... Que tiene un video para trabajar hasta marzo... Hay otra que se le acaba ahora... El 22... 23... Se le acaba el dinero... Hay otra que... Aunque se le acaba el dinero... Hay grupos de personas... Que tienen que seguir trabajando... Los de seguridad pública... Sí... Quienes están de aquí de por medio... Son los empleados federales... Porque durante la Navidad... Redaderamente no va a haber... Gran... Demanda por servicios... De las agencias... Por ejemplo... La... Salud... Sigue trabajando... Educación sigue trabajando... Que son los dos... Todos los aspectos de... Seguridad Nacional... Que tienen que ver con el Departamento de Defensa... Siguen trabajando... Ah... No va a haber que... Parques Nacionales... Se cierra el Morro en Puerto Rico... Se cerrará San Cristóbal... Se cerrará el Yunque... De un parque nacional... Pero... El resto... Sigue trabajando... Bueno... Carlos... ¿Y qué pasa en enero, Ray? Cuando entren los demócratas... ¿Los demócratas le van a aprobar la... El muro? Eh... O va... O el presidente va a seguir con la changuería esta... Creo... Creo... Creo que esto va a seguir siendo el tema de campaña... Va a ser el tema de campaña... Pero va a tener que entrar por algo que le digan los demócratas... Sí... No va a tener más remedio por ahora... Necesita... Va a necesitar... A la señora Pelosi... Para los proyectos en la Cámara... Esa es la realidad... Claro... Lo que pasa es que no hay nada en este momento que Trump quiera aprobar en el Congreso... Que no sea el muro porque... Bueno... Mira... Logró una de las cosas más importantes... Que casi nadie está hablando... La reforma que ha habido... Para la... Los delitos... De drogas... De drogas... De drogas... De drogas... Es importantísima... Hace como 20 años... Se impusieron una serie de... 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 Condenas obligatorias... Y el resultado fue que cayeron en... Condenas obligatorias... personas que habían estado traficando la primera vez habían traficado y los habían cogido con, vendiendo dogas, 140, 150 gramos, y se les aplicaba 30 años, 40 años de cárcel nos hemos dado cuenta que eso no trabaja y gracias al yerno del presidente Kuznetsk quien se ha reunido con una de estas personas que estuvo 20 años en la cárcel por un delito de eso y que lo fue a visitar se pusieron de acuerdo para este cambio, vamos a ver más adelante cuáles han sido los cambios este es posiblemente la ley que va a marcar positivamente la administración de Trump una cosa que más nadie ha verdaderamente querido decirlo así es bueno es muy importante Carlos tengo una noticia de última hora que salió en el día de hoy una noticia de última hora vamos a leer el comunicado que envía el departamento de inmigración de Estados Unidos dice la secretaria nacional Kirsten Nielsen anunció una acción histórica para enfrentar la crisis de inmigración lo que ella llama crisis de inmigración ilegal que enfrenta Estados Unidos con vigencia inmediata repetimos con vigencia inmediata se anunció que toda persona se comenzará la invocación de la sección 235b 12 de la ley de inmigración y nacionalidad en virtud de los protocolos de protección de la inmigración dice que todo el que entre ilegalmente desde México sin la documentación adecuada puede ser devuelto a México mientras dure su proceso migratorio así que esa es la noticia dice hoy estamos anunciando medidas históricas para controlar la crisis de inmigración ilegal dijo secretaria Nielsen enfrentaremos esta crisis de frente defenderemos el estado de derecho y fortalecemos nuestro compromiso humanitario dos extranjeros que intenten utilizar el sistema para ingresar ilegalmente a nuestro país ya no podrán desaparecer en los Estados Unidos donde muchos se saltan las fechas de corte en cambio esperarán una decisión de la corte de inmigración mientras estén en México captura y liberación se reemplaza con captura y retorno Carlos esto es una medida que se está tomando de última hora señoras y señores captura y retorno ya no se no se utilizará más la captura y liberación como se tenía acostumbrada cualquier persona que sea arrestada por inmigración se regresará a México inmediatamente reacción Carlos bueno esto es una contestación de la señora Nielsen de la administración de Trump a la determinación del juez de la corte del circuito de Washington en la cual decía de que había que proveerle a los que reclamaran asilo por violencia doméstica o por peligro de de asesinato por alguna mara que había que darle todas las protecciones de ley que el congreso le había había determinado y entonces lo que hay aquí es la contestación de ella que es aquellos que entren sin papeles en otras palabras que entren sin la posibilidad de procesarlos de inmediato para asilo se tomará el nombre se empezará a procesar y se devuelven a México ok ese ese es un punto o sea vamos a analizarlo lo que pasa ahora y mire gente que nos están viendo en este momento a través de facebook ustedes podrán decir lo que quieran decir de lo que yo voy a decir ahora pero pero pasa pasa ahora la persona entra a eeuu le dan una cita en la corte en la corte de texas se montó en la green house se fue para carolina del norte y se desapareció y jamás y jamás vuelves a saber de esa persona así es como 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 pasa en muchos casos y pasan años y años y no sabes de esa persona y tienen hijos y de momento se convierten en ciudadanos americanos y es más difícil la separación el gobierno lo que está diciendo en este momento es te arrestan tú puedes decir yo quiero pedir asilo no hay problema comienza el proceso pero regresas a México que es el lugar que entraste ilegalmente o sea pero también por otra parte le están diciendo a México si entra por tu frontera es tuyo eso es correcto aunque México puede decir no ese no es mío ese es hondureño ese es salvadoreño ese costarricense no 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 si entra de terreno mexicano es de México no importa su ciudadanía la responsabilidad es de México bueno porque México los dejó entrar a su territorio para empezar porque no los detuvo en Chiapas dice aquí dice aquí permítame ser claro emprenderemos estos pasos de acuerdo con todas las obligaciones legales nacionales e internacionales incluidos nuestros compromisos humanitarios hemos notificado al gobierno mexicano de nuestras acciones previstas en respuesta México ha tomado la determinación independiente de comprometerse a implementar medidas esenciales en su lado de la frontera mira esto o sea que ahora lo que le está diciendo la secretaria Nielsen es que México ha aceptado también tomar fuerza en su lado de la frontera dice esperamos que los migrantes afectados reciban visas humanitarias para permanecer en territorio mexicano la capacidad de solicitar trabajo y otras protecciones mientras esperan una determinación legal de los Estados Unidos ok entendí el rompecabeza Carlos el rompecabeza es el siguiente la persona entra a Estados Unidos Estados Unidos le acepta su solicitud la devuelve a México dice Nielsen esperamos que le den visa humanitaria en México para que puedan trabajar pero también por otra parte México lo que puede hacer es deportar esa persona a su país esa es la realidad de eso es de lo que están hablando o sea entonces quiere decir que o le están echando la papa caliente a López Obrador o López Obrador es parte de este acuerdo migratorio eso es correcto si eso es de eso es de lo que estamos hablando claro porque posiblemente a México le pasa mucha gente posiblemente a México le pasa mucha gente así sin sin que ellos lo sepan pero ahora al regresar y ser deportado México ya tendría en récord esa persona y podría tomar una acción si lo deporta o si le da una visa humanitaria completamente y eso es lo que está pasando estos son los acuerdos que se están llevando de los cuales uno se entera de repente así claro claro me imagino que eso van a ser los que arresten en la frontera porque si alguien lo agarran en North Carolina y dice yo entré por avión pues entonces ahí va a su país bueno eso vamos a ver vamos a ver bueno un buen determinar alguna otra bueno Carlos pues te damos las gracias por el análisis esta noche un placer claro claro que si ahí estaba Carlos Chardón en el análisis aquí en Noticias Generación News dándole las gracias a nuestro presentador mire te ayudamos te ayudamos con tus deudas ahorrándote mucho dinero consolidación de deudas seguros de incapacidad en vida protección de enfermedades graves plan de ahorro con buen rendimiento y protección financiera no pierdas tu vida por no estar asegurado hoy en día si tú tienes un buen seguro tú puedes con tu seguro pagar los costosos tratamientos en vida así que llama a Cruz Santiago y Asociados 305-900-4541 305-900-4541 estamos para servirte así que puedes llamar con toda 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 confianza buenas noches amigos de noticias generación news que tal les saludamos a esta hora de la noche con ustedes para analizar todo lo que hay caliente hoy la red social facebook sigue siendo el tema más caliente durante el día de hoy bueno han salido noticias nuevas noticias que hablan sobre lo que lo que ha pasado y los escándalos en los que se está involucrando esta compañía vamos a hablar en breve de esto pero antes quiero darle una información bien valiosa y quiero que ustedes vean lo que tenemos a continuación a un accidente o enfermedad tendrías que tener una reserva millonaria para cada uno de tus dependientes económicos y aún así quizá no sea suficiente con los beneficios que te brinda el seguro de gastos médicos podrás evitar un desequilibrio económico y dormir toda la noche sin mortificaciones vamos a señalar la diferencia entre un accidente y una enfermedad un accidente es un hecho súbito fortuito violento de una fuerza externa producido de modo inesperado totalmente ajeno a la voluntad del asegurado por otro lado una enfermedad es cualquier alteración del cuerpo causada por un origen interno o externo en relación con el organismo puedes utilizar tu seguro cuando el total de los gastos derivados en una enfermedad o accidente son mayor que el deducible para que sea considerado como un gasto médico mayor si tienes más dudas de algo pregúntale a los amables asesores que